Mi querido amigo Don Rontalo y Doña Idé, pues aquí estamos celebrando su boda, hermosa boda. Que les vaya super en su honeymoon. Querido Talo, ya, 3, 2, 1, estamos al aire. Sí, bueno, sí, sí, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Ya? Pues ahora sí, pinche talito, ya te tocó, cabrón. ¿Ya? Sí, felices los novios. Perfecto. Vénganse a echar desmadre. Mi querido Ron, 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 Rontalo. Espérate otra vez. Estamos muy contentos con Idé y contigo por festejar este hermoso día. Ha sentido pésame para los dos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¡Público querido! Oye, José Carlos. A ver. ¿Qué pasó, primo? ¿Qué pasó? ¿Te dio tu papá el Viagra o no? El Viagra. 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 ¿Te lo dieron? Cuéntale un chiste. Cuéntale un chiste. ¿Ya? ¿Ya? ¡Dalo, Yayde! ¡Ja! Felicidades, Jessy, por tu cumpleaños. ¡Ay, no! Espera, 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 espera. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. ¿Cuánto me crees? ¿Cuánto me va a dar a ti? ¿Cuánto me va a dar a ti? ¿Cuánto me va a dar a ti? ¿Cuánto me va a dar a la pata en los cerros? Felicidades, Jessy, porque ya te casas y muchas felicidades que tengas un hijo para que yo sea tu filleta. Gracias. Querido Talo, estamos aquí en tu boda pasándonos la todo dar. No queremos decir ninguna mala palabra porque quizá este video sea familiar, hermano. Te queremos decir que eres una de las personas que más queremos. Tú sabes cuánto te estimo, mi querido Talo. Pues cuando se vengan los problemas, los saquen adelante sin problemas. Talo y Aide, muchas felicidades. La vez que los vi juntos, se me salieron los ojos de la emoción. ¿No es lo mismo que? Los montes de Tapachula, que están con los montes chulas. Muchas felicidades, que sean muy felices. Los quiero mucho. Los queremos. Felicidades, Aide y Salim. Les deseo mucho éxito. Estoy comiendo una estriola pasa. Muchas felicidades en esta nueva etapa. Perro, perro del mal. Ya sabes que te quiero, amigo. Un mensaje, ¿te acuerdas de aquella anécdota del pai? Ah, qué bueno estaba el pai, ¿no? Mirrón. Doña Aide, muchísimas felicidades. Aide, por favor, cuídame mucho a Mirrón. Plumita, no le hagas mucho, muy serio. Que te lo pases increíble. Disfruta la horna de miel. Y te deseo lo mejor. Ahí nos vemos en Querétaro. Gonzalito y Aide. Muchas felicidades. Hermano, cuñada, los quiero. Qué bárbaro, qué bodorrón. Hermosa, preciosa, los dos guapísimos. Estamos felices de tenerlos de casados. La pasamos bomba, ¿eh? Háganse otra más seguido, por favor. Vamos a gozar. Gracias por la fiesta, estuvo increíble. Nos la pasamos increíble. Déjame. Un chat, 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 chat. En esta independencia de México, viva México. Pollito, muchas felicidades. Les deseamos lo mejor a Namari y yo, a ti y a Aide. Que sean muy felices siempre. Muchas felicidades. Les deseo lo mejor y que se la pasen padrísimo en su luna de miel. Nunca lo pensamos de ti, Pollito, pero felicidades. Amigos, les deseamos mucho éxito. Estamos muy contentos por ustedes y pues a celebrar. Los queremos un chorro, compadres. Oh, Don Ron. Talo y Aide, qué bonita fiesta. Yo nada más quiero felicitarlos y les darles mucho éxito en su matrimonio. Se la pasen padrísimo. Y que sean muy felices. Los queremos mucho. Esperemos pronto que nos inviten a su casa. Mi querido Talo, te deseo lo mejor. Que seas muy feliz con tu pareja. Muchos años y mucha felicidad para ustedes dos. ¿Usted me aprieta? Púntalo. Pásala muchísimo en su nueva etapa. ¿No ves? Y pues a la orden, carnal. Y muchísimas felicidades. ¡Meta! Que disfruten todo lo que les viene. Disfruten, disfruten. Los queremos. ¡Los queremos! ¡Aplaleza! Hola, señores y señores. Les quiero decir que les deseo lo mejor de lo mejor. Disfruten cada momento. Y más que nada, gocen de la vida. Y no nada más eso, sino que la vida profesional y laboral no lo dejen de disfrutar como nunca. Y la familia, no se olviden. Los quiero mucho. La primada, los sobrinos, a quien mucha bienvenida. Los quiero mucho. ¡Hasta luego! ¡Te queremos! ¡Jesse, te queremos! ¡Te queremos, Jessy, te queremos! ¡Jesse, te queremos! No, pues felicidades, Jessy. Y tocayos, que sigan viviendo felices. Y nos traigan más sobrinos. Bueno, más sobrinos. Bienvenido, prima de la familia. ¡No sé ni cómo fue! ¡Te queremos! ¡Jesse, te queremos! ¡Te queremos! ¡Jesse, te queremos! ¡Te queremos! ¡Jalo, te queremos! ¡Te queremos! ¡Jalo, te queremos! Un abrazo, ya sabes, mi querido Rontalo, que aquí estamos en las buenas y en las malas. Y ojalá mejor en las fiestas. Mi querido Ront, como saludas tú, ¿cómo estás mi Ront? ¡Te trajo aquí, te trajo aquí, limpio más que agua de abril sin pedir. ¡Echen así un buen de pasión, un chingo de pasión en su luna de miel y disfruten. Y qué bueno que los presenté alguna vez, chingados, muy bien ¡Adiós! Felicidades a los novios, los queremos mucho, les deseamos lo mejor Un abrazo para los dos See you later Bye, mi Ron Bye, baby Bye Felicidades a los novios de todo corazón Talito, ya queremos un bebé, échale ganas, campeón, a treparse al guayabo, venga, ánimo Te mando un abrazo muy grande y te deseo toda la suerte del mundo, güey Te quiero un chingo, güey, quiero un chingo idea, güey Y espero que tengan una vida muy junta y muy seguida, güey Que tengan una próspera vida de felicidad y de amor Te mando un besote, cabrón, te quiero un chingo Tu hermano Pablo, cabrón, un abrazo Pásensela como si siempre fuera su luna de miel Siento mi media naranja Ya te quiero sin cruzar para ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!